Cuartero ha calificado la programación de completa y variada, ya que asegura apuesta por todos los gustos y edades. Es una programación muy completa, porque llevamos música, llevamos teatro, llevamos obras infantiles, llevamos danza, llevamos ópera, o sea, es muy surtida en cuanto a la programación. Hemos querido apostar por todos los gustos. Entre los espectáculos más destacados se encuentra la puesta en escena de la ópera Madame Butterfly, algunas obras de teatro, conciertos y un musical sobre los payasos de la tele a cargo de Rod y Aragón. El viernes 30 de octubre se va a representar también otra obra de teatro, La sombra del Tenorio, puesto que es algo, ya que es como viene todos los santos, pues ha elegido esta obra de teatro, de la compañía Teatro Cero. El actor es Rafael... La obra es de José Luis Alonso de Santos, La sombra del Tenorio, dirigida por Jacobo Fernández de Aguilar, y es un recorrido por el texto de Zorrilla de don Juan Tenorio. El actor es Rafael Lozano y que ha sido ya, como conocemos, varias veces calardonado como el mejor actor. Es también una gran obra de teatro para el viernes 30 de octubre a las ocho y media de la tarde. Después pasamos a noviembre. En el mes de noviembre tenemos el domingo, día 8 de noviembre, a las ocho de la tarde, la obra de teatro Maquillaje con Teatro Expresión y Atanasio Díaz, el autor de Atanasio Díaz, que ya se representó y vuelven a traerla otra vez al teatro. La entrada también va a ser gratuita. El jueves 12 de noviembre se lo dedicamos a los más pequeños y va a ser un teatro escolar que organiza Traseduca y va a ser para los centros escolares, que se titula El libro de la selva. El sábado 14 de noviembre, a las nueve de la noche, hemos apostado por la danza y va a venir la compañía murciana de danza, una gran compañía. La entrada va a ser gratuita también y lleva flamenco, sobre todo, esta compañía murciana va a ser todo casi de flamenco el acto del sábado 14 de noviembre, a las nueve de la noche. Después tenemos el domingo 22 de noviembre también, a las ocho de la noche, el concierto de la Unión Lírica Orcelitana, de la Orquesta Unión Lírica Orcelitana, de entrada gratuita también, y será a las ocho de la tarde. Pasamos al martes 24, que es una gran apuesta que hemos hecho este año por la ópera, y vamos a traer una gran ópera, que es Madame Butterfly, como ya conocemos, y la entrada va a ser unos 20 euros en el anfiteatro. Es un trama lírico en tres actos, basado en la obra, pues que ya conocemos, de Madame Butterfly y de David Velasco. El sábado 28 de noviembre organiza Cáritas Interparroquial de Orihuela y actuará el grupo musical Ritmo Rancio, que ya, como sabemos, es un artista taquí, músico taquí de Orihuela. Este conocido grupo oriolano, que actúa a beneficio de Cáritas Interparroquial, y va a ser una entrada de 10 euros, porque es beneficio, como hemos dicho, para Cáritas. En diciembre tenemos, para los más pequeños también, Los Payasos de la Tele, que serán el sábado 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Es un musical de la compañía de Rodia Aragón, como conocemos, de Los Payasos de la Tele. La entrada será de 18 euros en el patio de butacas. Es la primera obra teatral que se hace en todo el mundo en homenaje a la gran familia Aragón. Eso, para los más pequeños, empezamos el mes de diciembre con esa obra. La concejala ha explicado que esta programación ha sido aprobada por decreto del alcalde Emilio Bascuñana, en calidad de presidente de Orihuela Cultural, ya que todavía no se ha constituido la nueva sociedad municipal, que es la que debe ratificar los actos que ofrecerá el Teatro Circo. El presidente de Orihuela Cultural es el alcalde y la programación está aprobada por el presidente. Sabéis que en Orihuela Cultural se ha formado el Consejo de Administración. Falta convocar al Consejo de Administración y nombrar la gerencia, pero después ratificará la aprobación del presidente. La concejal de Cultura también ha respondido a las críticas que la semana pasada advertía la edil socialista Carmen Gutiérrez sobre el retraso en la presentación de la programación cultural. Ya ha manifestado que son los menos indicados para dar lecciones, porque cuando ellos llegaron en 2012 tuvieron los mismos problemas. Según Begoña Cuartero, en aquel año el anterior equipo de gobierno presentó la programación en noviembre, cuando ahora se ha hecho en octubre. El Partido Socialista son los menos indicados para darnos a nosotros lecciones en cuanto a la programación cultural. Nosotros desde que llegamos aquí en la Concejalía de Cultura no hemos dejado de trabajar en la programación cultural. Cuando ellos llegaron, por eso digo que no pueden darnos lecciones a nosotros, porque cuando ellos llegaron se encontrarían con los mismos problemas que nos hemos encontrado nosotros, el volver a formar lo que es el Consejo de Administración de Orihuela Cultural. Ellos, cuando llegaron, empezaron la programación de otoño del año 2011-2012, empezaron la programación en noviembre, en noviembre del 2012. Nosotros tenemos el Teatro Circo abierto desde el 3 de octubre. Luego creo que son los menos indicados para darnos lecciones de cómo tenemos que programar para los vecinos de Orihuela. Además, Begoña Cuartero también ha acusado a los socialistas que dirigían esta Concejalía la pasada legislatura de coger todas las subvenciones posibles del año 2015 que concede el Ministerio de Cultura a los municipios, a través del programa Platea, y no dejar ninguna para el último trimestre de este año, sin pensar en los ciudadanos de Orihuela a nivel cultural, porque las consumieron todas antes de las elecciones. Hay una plataforma, Platea, que es como unas subvenciones que da el Ministerio de Cultura, en la que cualquier municipio se puede acoger a esta plataforma. Ellos acogieron en el año 2015, al principio de 2015, a esta plataforma y acogieron el número máximo de espectáculos que podían coger para la subvención como municipio según el número de habitantes que tiene cada municipio. Sí que los cogieron, cogieron el número máximo de espectáculos, pero los consumieron todos. O sea, que no pensaron en los ciudadanos de Orihuela en el último trimestre del año, porque no he podido coger ninguna subvención de este tipo, porque se las consumieron todas. Se ve que pensaban, como venían las elecciones, pues las consumieron todas. Luego no pensaban en los ciudadanos de Orihuela a nivel cultural. Por eso digo que son los menos indicados para darnos a nosotros lecciones. ¿Cuál es? Gracias.